Capítulo 64 El día del desengaño En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios. Suyo es el reino y suyas son las alabanzas. Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es quien los ha creado. Entre ustedes hay quienes rechazan el mensaje y quienes creen en él. Dios sabe bien cuánto hacen. Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Y les dio una conformación armoniosa. Ante él comparecerán para responder por sus obras. Dios conoce cuánto existe en los cielos y en la tierra. Conoce lo que ocultan y lo que manifiestan. Dios sabe bien lo que esconden los corazones. ¿Acaso no les fue relatada la historia de los pueblos de la antigüedad que rechazaron el mensaje? Sufrieron las consecuencias de su conducta y les espera un castigo doloroso. Los mensajeros se presentaban ante ellos con las evidencias. Pero decían, ¿Acaso un mortal, igual que nosotros, nos ha de guiar? Y así se negaron a creer y se apartaron de la verdad. Pero Dios no necesita de ellos. Él es autosuficiente. Lo hable. Los que rechazan el mensaje alegan que no serán resucitados. Diles, Juro por mi Señor que sí. Serán resucitados y luego se les informará de cuánto hicieron. Sepan que eso es fácil para Dios. Crean en Dios, en su mensajero y en la luz que ha revelado, el Corán. Dios está bien informado de cuánto hacen. Cuando sean congregados para el día de la reunión, ese será el día del desengaño para los incrédulos. A quien crea en Dios y haya obrado correctamente. Él le perdonará sus faltas y lo introducirá en jardines por donde corren ríos. Donde vivirá eternamente. Ese es el triunfo grandioso. En cambio, los que rechazaron el mensaje y desmintieron mi signo sufrirán en el fuego del infierno por toda la eternidad. ¡Qué pésimo destino! Todas las desgracias acontecen con el permiso de Dios. Quien crea en Dios, él guiará su corazón y comprenderá que todo es parte del gran designio de Dios. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Obedezcan a Dios y obedezcan al mensajero. Pero si se rehúsan, sepan que mi mensajero sólo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad. Alá, no existe divinidad excepto él. Que los creyentes depositen su confianza en Dios. Creyentes, sus cónyuges o sus hijos pueden convertirse en sus enemigos. Tengan precaución. Pero si pasan por alto sus faltas, son tolerantes con ellos y los perdonan, sepan que Dios es perdonador, misericordioso. Sus bienes materiales y sus hijos son una tentación. Pero Dios tiene junto a sí una recompensa grandiosa. Tengan temor de Dios tanto como puedan. Escuchen y obedezcan la revelación. Y hagan caridad, porque eso es lo mejor para ustedes mismos. Sepan que quienes luchen contra su propia avaricia serán los triunfadores. Si hacen a Dios un préstamo generoso, él lo devolverá multiplicado y perdonará sus faltas. Dios es agradecido, tolerante, conoce lo oculto y lo manifiesto. Él es el poderoso, el sabio.